Acuérdense que los detalles, una mujer no se puede resistir a los detalles. ¿Aún les regalan un beso en la boca? Pues entonces, ¿cómo dicen que las quieren? Bueno, vamos a cantarles a ellas frases bonitas. Amores, pero se las cantan, si la tienen enfrente cántensela y verán que se vuelve a enamorar. Amor, te amo. Amor, te quiero. Sin ti, mi vida. Sin ti, me muero. Amor, te quiero y no te dejaré de querer. ¿Por qué? No puedo estar contigo. Me hace muy feliz y siento tocar ese alma distante de ti. Quiero pasar y más. Quiero ser que no, mi gana te llamo y quiero que tú conmigo. Este es mi gana, tu eres mi cielo. Quiero tu alma para ser viviendo. Tu cuerpo, sentir tus besos. Amor, te llamo. Amor. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Te quiero subir mi vida. Sin ti, me muero. Tierra caliente. Y arriba, guatemala. ¡Venga, todos juntos, dicen! Amor. Amor. Amor, amor, lo deseo. Se quicheén. Que te olvido estés durmiendo Amor, amor, te quiero Tú eres mi amor, tú eres mi cielo Quiero tomar para seguir viviendo Tu cabeza, tu cuerpo, sentir tus besos Amor, amor, te quiero Sin ti, mi vida, sin ti, mi amor Vamos a bailar si se puede mi gente